Esta es la de barca que hay el cabolo Una, dos, tres Estan abriendo como locos eh Esta reparando armas, sale uno Que hijo de la gran puta tío Tienen todo lleno de trampas de escopeta Correce un poco más y tiene de agua un dejo cojones Todo porque le has metido el medio muro No le llegas a meter el medio muro y entras tío Siempre imperio viejo Siempre imperio viejo Que, 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 que Esta abriendo, esta abriendo, esta abriendo Cállate la base La cabeza Lo que tuquiera es, lo que quiero es meter la mano muro y le puse La tommi la tommi omega Que esto es que es muy bajito, muy bajito, muy bajito La tommi omega Y es ese, es el que te ha puesto Es bajito, es bajito Si, esa ¿Qué arma tienes? Torpale la cama a eso Si No, 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 no. No, 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 ahí no, 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 no Se lo meto en su propia venue. A la mierda. Vale, ahí si abre, cuidado, eh. Ahí si abre, cuidado, que tiene trampa de jopeta. Vale. Es circular, ¿no? Muerto, cuidado, la trampa de jopeta. Si te rompo la de la derecha, creo que con la de la izquierda puedes cruzar. Sí, la puedo bubear, creo. Creo que se puede salir por aquí. Muerto. No creo que caiga de ahí, no creo que caiga. Necesitamos la bala de cruce. Sin bala. Antes de que cierre. Listo, tengo 20 más del carajo. Disparale tú a la trampa de jopeta, que está 20 de vida, porfa. Voy a cazar por bala, en un momento. Acá, acá. ¿La de la derecha? La de la derecha. Me cague, eh. Se ha roto. Ah, no, no puedo. Ahora, ahora. Me trae bala, me trae a mi una DB. Si, 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 te llevo DB y bala. Y al crisis le llevo... Que, tío, por algún lado habrán entrado. Ahora hay que romper la otra trampa jopeta. La otra he estado de bugear, pero se pega. Vale. Listo. Pesas? Si. Comidita y todo, para curarlo. Semi. Lo veo Ah, no, esto le quita uno, porroca Le he dado uno Lo he metido tres Creo que lo he matado, eh No, no, sigue corriendo, hijo de puta ¿Me quedó una bala? El revólver cura, tío Abre, abre A 2,8 se queda Me voy a echar un poco para atrás por si te tiro un pepo Hay luz dentro de la casa, ¿viste, Lucas? Está el lago, el lago Ah, está cuidado Ahora venimos de picarme todo No he podido entrar Es como que puede entrar, pero está cerrado a la vez Y capaz Es como nosotros que nos raidearon Muerto Muerto los dos, no me lo creo Estoy llegando Estamos a pocas puertas, en verdad, eh Escúchame, estamos a dos puertas de garaje De todo el loot de la casa azul, eh ¿Necesitan que crafte algo? Sí, 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 sí Si no, si hace 6 pepos Creo que abrimos toda la base entera ya Es que tiene, le hemos abierto como 10 puertas Joder, mira, tío 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cubrí, cubrí fuera Que como nos cierre todas las puertas de arriba Métela ahí Dale, dale En medio, en medio, dale ¿Qué pasa, Ruso, cabrón? No, 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 briches Que yo voy a meter un HV del tirón, eh A la derecha Muerto Está muerto, él ha dado hit Voy con el gréptico ¡Oh, shit! ¡A la izquierda! Espérate ¡Oh, hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! Mételo desde aquí, desde aquí Desde la cama, desde la cama, Antonio Desde la cama, algo Desde la cama Ah, vale, pues voy a ir a la cama No tire, no tire Espérate, cruzo Dale, dale Si abre le meto pepo eh, le meto pepo eh No corrais pa dentro que meto pepo Vale listo, listo, listo Se ha desconectado Si, el armario esta en una puerta de chapa Mira el pompo abajo derecha Bueno, bueno, bueno como estan eh niño Pues tres pepo porque esta la de garaje O tiene un cajón, un cajón y medio de carbón Si, aquí tiene que estar la verdadera mandancola Que buen palo eh, que buen palo Es que yo Cajón de carbón es duro papi Esto le gusta, le gusta el picoteo Empezamos este raideo con una mail con y una de B Lo acabamos, vaya, robándole hasta a este hijo de la gran puta Hay que por lujo señores, vamonos Tengo HV ahora No, para que, tírale bueno ni No, HV es para cuando Ahí esta el armario, ahí esta el armario ¿No? Pues eh, como va No, no, otro pepinjón Otro pepinjón y meto HV, cuidado No puseis Coordinación Vale, ya nos ha bendecido Nos ha enseñado una teta por el telegram Que locura chaval Como esta el telegram Metele un pep y le meto Como es el link del telegram ese Para un trabajo operativo del cole Cuidado molotov, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado A la parrilla Molotov vinson Que chilles Tenéis un martillo para robar la tierra No tiene piedra ¿Tenéis hueco para lutear? Sí, yo Pillad la tierra Que se va a caer ahí Los hornos si los queréis coger Tienen cosas esto Se cayó el server Se cayó el server No me lo puedo creer Como hagas rollback Hace rollback mejor Ya no pezó la última puerta Es verdad, es verdad Sí, y si hace rollback Hasta que le hemos hecho el tip Y no podemos coger nada Me ha tirado Madre mía, tío No me lo puedo creer, tío Escúchame Eso sabe que ha sido, ¿no? La teta ha pillado una onda Era la otra teta, Lee, era la izquierda Ha pillado una onda ultrasonica Y se ha cargado un satélite Vale, no hemos petado nada Estamos que no hemos petado nada Y esta gente está en la nieve A ver, lo bueno es que sabemos Que hay que petar Me parece que sí, ¿eh? O en casa Puede ser que en casa Pero no hemos petado nada, ¿eh? En casa, en casa, en casa Recién llegamos con el farmero en el inventario ¡Mua, qué bueno! Pues pillé a tres pepos Y ya está Y no pilláis la mano Claro, tiro, 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 tiro Voy Metele, pum Metele, pum Metele, pum Metele, pum Metele, métele tres pepos ahí Es el mismo buñeco, es el mismo buñeco Yo lo sé por el buñeco No tienen cama ya, ¿eh? Aquí está Para el este, para el Aquí está todo, otra vez Ya perdiste, crazy Vamos, vamos, vamos Yo llevo a todos los hampos, ¿eh? Ok, ojo con el has, escuchen Ojo con el has y que del lado de la fishing estaba el chabón Yo estoy Es el vecino, es el vecino Se ha metido su base a la vista El vecino está rumcampeando con un lobo y una meta No nos vayamos todos igual Suelten todo rápido, digo El armario vía piedra y madera, no renta, ¿no? ¿O queréis petárselo para grifearle? A ver, es un pepo y explosiva, si queréis Un petardo, yo tengo un cinto Hacedlo No, no, hacedlo no, lo tiene que hacer el Luka No, lo tengo Bueno, escucho ¿Y eso? Con una LR, fuera Está muerto, está muerto No tengo saco a hacer Bueno, tranquilo ¿Dónde está el IP o el IF, tío? Está muerto Ya no fue a lutear M2, lo está luteando en ese momento Lo tengo yo Está 22 de vida Yo me he traído para grifear a tu y aquí hay lo más grande Cuando le veas hacer un espectáculo en la base Bueblo y va Pórico El O'Miga está full muteado, yo me cojo un equipo de bκ y me voy para allá ¿Alguien Mine más con un equipo de b Patt? Yo, yo voy para allá Matar a los tres, ganó ¿Eres qué dice O'Miga? ¿Qué hauddado? Matar a los tres Rob déjate por ganar a ti No, pasemos en frente de casa Se escucha el disparo desde la cámara Le he dado tres, no muere el hijo de la gran puta Te van para allá Yo creo que por una cámara puedo ver una salida Si, la que da para verde Si, la que da para la escalera del medio Me quedo en esa por si lo veo Si, están ahí, están ahí ¿Dos? Si, dos Un anti normal Vale, yo me he colado Subo por el ducto Hay una... están pasando el ducto Ese se les me da, ¿no? Están pasando el ducto, salieron por el ducto Me acabo de meter por el ducto yo ¿Ves alguien en H por ahí, Lucas? No, alguien en H Me mató en el ducto Atrás mío está Se metió en el ducto por atrás Hay uno en recicladora vieja ¿Muerto? ¿Recicladora vieja? Muerto, muerto, sí, sí No, 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 hay otro Vale, pues estoy tocado Agüel, el que yo vi está arriba tuyo En el E4 Justo donde estás ahora En el E4 ¿Dónde carajo subió? Está el Crazy con la escopeta Entra el Crazy dentro Yo estoy en... research Estoy yo en el duro Yo estoy de puerta Muerto Hay otro más, eh Yo vi un... Un Hatsi normal Vale, está ahí Doble muerto Container ¿Cuándo coña llega ese pavo ahí, tío? No sé, pero le ha caído Un poco trazo a otro nivel Yo el que no sabía que estaba ahí Era el del otro De luego nunca lo he visto Yo vi el Erting y el Hatsi Vale, ¿Dónde están los cuerpos? Hay que lootear lo importante De los de Hatsi Omega Los muertos con todo el loot Ahora lo tengo Aquí loote hay un saquillo Una MP, ¿no? Yo tengo una MP, sí, sí Al Josenin lo están raidando desde un pa' chulo ¡Vamos! Va, va, se voy Una barquita, una barquita que loque, que loque, que loque Ah, hay una, hay una A mitad de camino Qué bien, qué bien Acontecimiento bueno Desde que se ha sacado una teta, eh Yo no digo nada No tengo hueco, tío Voy, voy, voy Voy ¡Anoel! Es la hornera, ¿no? Sí, es la hornera Es que por ahí es un complejo de base Están raidando con Hatsi Los de AD7 Que creo que son tres Al pavo de la casa Que tiene ahí al lado de las cuatro horneras Son varios, eh Dos full muertos, eh Yo me do a media vuelta, pa' no, tío Pa' no incitar, ¿sabes? Ya están los dos muertos Solo queda el que roquetea Dale por detrás uno, eh Está muerto Los astros, los astros, son muy malos Viven ahí, eh Viven ahí, eh Viven en la casa hasta de... Yo sí puedo Yo tengo lo inventario fácil Lo que puede... Le ha gustado un... ¿Cuál es el sulfuro ese? El 350 De la derecha Dos veinte, dos treinta Los pinos, los árboles Para dos treinta Ya muerto Muerto, full Creo que eran dos, eh 100%, ahí lo he hecho Está ahí en la diagonal de la... Triple muerto Hay otro Esta es una bala Esta es una bala Ay, qué hijo de puta Me mataron, Antonio, con la espalda Me mataron, sé que... Seguiris, pues yo también Es que ya no sé Otro muerto Está en la casa, se me va a la ventana, tío El otro se iba corriendo, tío ¿Tienes... Spawn? Sí, yo estoy ahí, pues llegando Vale, tienes una tome y la hornera Triple muerto el de la hornera Y el de la hornera muerto también Otro muerto el de la tirolina Otro va a lootearlo Ay, el calvo Esta mochila grande Lleva una Muerto también Creo que lo bondee No, no lo he bondeado ¿Le di otra? Está muerto, está muerto Bueno El de la ventana lo mate Pues mi cuerpo está debajo, tío Estoy en la ventana, tío Tiene la guerra Sí, pues ha relojado Le he dado mucha hit Le he dado, tío Le he dado mucha hit Oh my god What? Me ha matado, tío Vaya mucha me ha pegado, tío En el eléctrico hay otro naque Está muerto Yaka, yaka Bueno, 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 bueno Le tiene que dar para mirar para acá, tú Al cochino Al lado del mismo huerto, tío ¿Qué es esa? Esa es aca Esa es aca es a mí, eh? Es un inventario de farmeo Esperarse, esperarse Y nos calentéis Toma, yo llevo para allá más piedra No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Es aca no es ni de ellos, eh?